Noticias de Cheneco Show. Es Ucrania, la verdadera razón por la que apareció con vestimenta militar. Anastasia Lene, una ex-miss ucrania, sorprendió hace unos días en las redes sociales al aparecer con ropa militar y un arma de fuego volviéndose viral. Si bien se creía que ella estaba enlistada en el ejército y la felicitaban por ello, la verdad era otra. La modelo aclaró que no estaba en el ejército ucraniano, sino que hizo una sesión de fotos como una forma de incentivar a los demás a mantenerse unidos y defender su patria. Sin embargo, sus explicaciones le trajeron más críticas que la misma foto. No soy militar, solo una mujer, solo una humana normal. Solo una persona, como todas las personas de mi país. Todas las fotos en mi perfil de Instagram son para inspirar a la gente. Fue lo que escribió en un post subido en esa misma red social ante la avalancha de comentarios que recibió por vestirse como soldado. La joven ha agradecido la atención mediática que su post ha generado y no ha dudado en aprovecharla para pedir ayuda y visibilidad sobre lo que ocurre en Ucrania. No obstante, un grupo de la población no vieron aceptable que se retrate el uniforme militar de esa manera sin que sea para defender el país en esta guerra. Nací y vivo en Kiev. Esta es mi ciudad. Ucrania es mi país y desde el 24 de febrero la Federación Rusa comenzó a matar a civiles, mujeres y niños de un pueblo, el ucraniano, que no tiene culpa. Fue otro de los comentarios que dejó la joven en la red social. Anastasia cuenta con 120.000 seguidores en su cuenta de Instagram, cosa que ha aprovechado para lanzar mensajes relativos a captar ayudas y donaciones económicas para su país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!